Ahí a este autobús están subiendo a unos migrantes que están siendo asegurados. Ellos venían muy adelante de la caravana y no traían documentos y fueron asegurados. En este lugar es desvío a Chamulapa, en donde hay un despliegue ya de elementos de migración. Hay un puesto de control por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, se empiezan a retirar porque ya viene la caravana migrante. Se empiezan a mover, dicen que para evitar confrontación, pero por lo pronto han asegurado aquí en este lugar a ocho personas. Empiezan a moverse, parece ser que no va a haber puesto de control alguno. Los van a dejar irse, van a permitir que la caravana siga avanzando. Y bueno, no hay operativo entonces alguno en este lugar. Recuerde que nosotros comenzamos la cobertura esta mañana y ya viene la caravana aquí a la altura de Chamulapa. Y por eso se retiran los agentes de la Guardia Nacional del Instituto Nacional de Migración. Dicen para evitar enfrentamiento. Es decir, la caravana está avanzando libremente por este lugar. Aquí van a hacer alguna revisión, miren. También están checando que en los transportes públicos no vengan migrantes. Y así la situación esta mañana aquí en Huehuetán. Soy Julio Navarro Cárdenas. Regresamos.